Antes de meternos en todo el tema del partido de Junior y todo, ustedes saben, Juanfer Quintero, él siempre polémico en sus declaraciones, metió que le encantaría volver a River, volver a Medellín y una revancha en Junior. Hablemos que él mantiene tres años de contrato, ¿no? Está lesionado, Juanfer, encontraron una guince, creo que en la rodilla fue, en la rodilla, pero estoy soltando esto y lo que más me sorprende es el movimiento del juniorismo de emoción, de lo trae, lo trae, vamos a escuchar, por favor, tengo que tocarlo aquí en Habla Deportes. Volver al Medellín y tengo una revancha con el junior. Un sueño pendiente. Volver al Medellín y tengo una revancha con el junior. Ahora, ahora, volver al Medellín y tengo una revancha con el junior. Otros dijeron, seguramente Juanfer quiere jugar en el Medellín y jugarse una final contra el junior, ¿no? Ahí tiene las dos, la revancha y volver al Medellín. Buenas, hola. ¿No? Sí, pues, a ver, Juan, yo creo que el mensaje es claro, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, Sergio Vargas? El mensaje es que a él le gustaría volver al Medellín y... Y después vestir la camiseta del junior. ¿O al revés? No, o exacto, cualquiera de las dos, no importa el orden, no importa el orden, volver a Medellín y tener su revancha con el equipo barranquillero. Gracias, Farid. Básicamente. Ey, 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 ey. Oiga, oiga. Puedes decir gracias a Wadid. Gracias, Wadid. Wadid mejor, bro. Gracias, Wadid. Básicamente, básicamente sería, o sea, es que eso... Quien lo vea. Lógico. Quien lo vea, los peores todos. Lógico. Yo, la verdad, la verdad es que el junior salió campeón cuando se fue Juanfer. Y cambió su estilo de juego. Y hay un momento que uno dice, pues, hay que entender a Juanfer porque el junior no lo quería comprar. Juanfer, pero yo... O sea, Juanfer, le entraron, por irse del junior, le entraron 3 millones de dólares. Sí, Juan. Que no se lo iban a pagar acá. Y acá no se le extrañó, hay que también ser sincero. Pero yo siento que... Porque salió campeón del equipo. Bueno, no se le extrañó, exacto. En parte porque salió campeón. Pero yo siento que tampoco podemos condicionar el título del junior por la salida de Juanfer. ¿Cómo que no? ¿Salía campeón con Juanfer? ¿Salía campeón con Juanfer? Juan, no creo, no creo. No creo. Pero Juan, eso es como decir... No, porque no danos, no danos ni un partido. Juan, por eso, Juan, pero... El equipo era otro, el Camerino era otro. Otro, 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 total. Pero cuántos jugadores... Sergio quiere que vuelva Juanfer, ¿ah? Oye, usted me duda de... Yo a mí me gustaría que volviera Juanfer. Está bien, entendible. Entendible, entendible, entendible. Pero no ahora. Al aficionado le gustaría que regresara Juanfer Quintero. 306-60-77-85. Mi emisora es única. Me gustaría que vuelva Juanfer Quintero. No, déjalo ahí. Ya, manda tu nota de voz. En esta primera hora, obviamente, nos vamos a meter con toda la previa, toda la segunda hora. Sin ningún problema, como juega y todo, pero... Pero, ¿por qué? Porque yo siento que sí quedó Juanfer debiéndole el fútbol que uno quería, Berlín Junior. No ganó un partido. Afortunadamente, usted no paga el dinero. No ganó un partido. Afortunadamente, afortunadamente. Ey, no ganó un partido. No ganó un partido. No ganó un partido. ¿Cómo vas a decir que Juanfer iba a salir campeón? No ganó un partido. Y yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que no podemos condicionar la salida de un jugador con un título que pasó seis meses después cuando el campeonato ni siquiera había arrancado. Ese es el tema. Porque ¿cuántos jugadores no salieron a mitad de año? Entonces, podemos decir que porque se fue bien, entonces el equipo fue campeón. Una persona que no tuvo el carácter para quedarse independientemente del entrenador. No, no, no. Sus motivos tendrá. No era Juanfer Quintero. No, no. Para mí no existe un regreso de Juanfer Quintero. Si lo traen, bueno, listo. Toca apoyar. Él tiró el lance y no se dio cuenta que todo el mundo, varia gente, bastante divididos. Bastante divididos. Ahí la situación estaba dividida. Porque hay gente que dice que no, pero otros. ¿Qué mejor dicho? O sea, claro que me puso un man. Que para tener al muerto de vaca. Lo bloqueé. Yo no te quiero leer más nunca en mi vida. ¿Cómo puedes decir eso de vaca? Por favor. Peladito. Peladito. No, ese punto tampoco. Ese punto tampoco. Pero lo digo precisamente. Porque, hombre, me parece que uno quedó como que con las ganas de ver ese fútbol que uno le conoce. Que tenga vaca, por Dios. Aquí. Juanfer hoy se está destacando en Racing, independientemente de la lesión que tiene ahora. Pero es un jugador que se ha destacado en Racing en muchos de los partidos que ha jugado. En el único equipo donde lastimosamente le fue mal fue en Junior. Ojalá él tuviera más adelante una revancha con el equipo. Ojalá. Mira, aquí parece, aquí está llegando un video ya de Teo Gutiérrez que hay que darle los créditos a Lucho Anaya de primer tiempo. De primer tiempo. Parece ya como un videito ahí de... De... De Teo Gutiérrez. Ya lo vamos a tener, no se preocupe. Es más, yo creo que... Es más, yo creo que... Así le dijeron. Tranqui. No te preocupes. Quedaron bien, Juan. Quedaron bien. Uno cree que quedaron bien, Sergio. No sé. Ah, pero yo no creo que haya quedado mal. ¿Por qué va a quedar... ¿Por qué creerías que va a quedar mal Juanfer cuando se fue? Se hizo mucho por él. Sí. Sí, pero... El alcalde vigente, que Don Juan... Pero te acuerdas... Que la familia, el grupo... Pero te acuerdas, Luis Ángel, que en la misma rueda de prensa... Claro, claro, claro. En la misma rueda de prensa... Se hizo comunicado. Ahora me bolas. Claro que se hizo un comunicado. No. Claro, cuando se fue. Claro. Al final sí, que muchas gracias, Juanfer. Claro. Espérate un momentito, que después se me va a Paloma. Teniendo a Juanfer Quintero... Don Juan dijo en la rueda de prensa... Si Juanfer le llega una oferta, él se puede ir. Y ni siquiera estuvo firmado. Fue algo de palabra. Juanfer dijo que no estaba conectado con el bolillo, con esto... Lo otro. Pero salió Racing y chau. Tres millones. Es que el problema de él, yo creo que al final terminó siendo con el profe. Con el técnico Hernándarío. Al final, con las directivas, no. Sí, porque el otro Arturo Reyes. Entonces, a mí me parece que al final de cuentas... Tiene las puertas abiertas en el equipo por parte de las directivas. Eso es lo que yo considero. Ahora, ¿qué pasa? Pues si viene y se retira... O sea, y se retira, no. Y tiene una revancha con el equipo, bien. Pero el equipo tampoco lo necesita. O sea, yo tampoco quiero que malinterpreten... Ese es el otro tema. Tampoco quiero que malinterpreten mis palabras. A mí me gustaría que él volviera. Pero el equipo no lo necesita. Ahora, tampoco estoy diciendo que tiene que volver ahora o en seis meses. O en diciembre, ¿no? Pero el equipo no lo necesita. Pero si vuelve, sería muy bueno. Yo quedé con las ganas de ver ese fútbol. Que le conozco a Juanfer en junior. Porque aquí quedó en deuda. Aquí quedó en deuda. Y él también lo hace ver con las palabras que dijo. Ahora, claramente, su equipo... Es el independiente de Medellín. No, su equipo es Racing. Donde tiene un contrato que firmó tres años hace menos de seis meses. O sea, por favor. Yo soy hincha de Racing. Yo soy hincha de Racing. Y escucho que quiere volver a River, al Medellín y al junior. Yo digo, ajá. Y ya, boludo. Si pagamos tres gamba verde por Juanfer. ¿Ah? Pero digo el corazón. Por Dios. No, no, no. El hincha de Racing debe estar rayado, mi hermano. ¿Ah? Juanfer. Ese es Juanfer. Sí, ese es Juanfer. Pero digo el corazón. O sea, que había con todos. O sea, digo. No, déjenos por allá. Que llegue a su poderoso de la montaña. Hinchas de Racing, que es más pasional que... No, hermano. Esos mares son unos enfermos, mi hermano. ¿Ah? No, yo lo digo por el corazón. Yo lo digo por el corazón. O sea, que el corazón es el que te está pidiendo a Juanfer que vuelva al junior. Tu corazón. El corazón. No, el fútbol. Eso fue lo que yo entendí. Es decir, eso fue lo que yo entendí. Es un corazón anhelado el regreso de Juanfer Nando Quintero. Que el corazón de Juanfer es de Independiente Medellín. Ah, el corazón de Juanfer. El hincha. Pero, ¿por qué todos los malinterpretan? Nadie está malinterpretando. Yo entendí corazón. Yo dije, seguramente tu corazoncito es el que quiere que venga Juanfer Quintero. No, no, no. Todos los malinterpretan. Todos. Pero bueno. Yo no estoy malinterpretando. Yo entendí así. Yo entendí así. Desde hace 20 años, BP Global...